Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme en un video más de los aromas de la Catrina. Mi nombre es Karina, por si no me conoces. Si no me conoces, te invito a que por favor te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te sigan llegando mis notificaciones y puedas seguir disfrutando de este tipo de contenidos. El día de hoy les traigo perfumitos de catálogo que yo no había tenido la oportunidad de reseñarlos con ustedes ni de compartirlos. Así que espero que les gusten y comenzamos. Pues sí, como les iba comentando, no había tenido la oportunidad de reseñarles perfumes de catálogo, pues porque básicamente no los tenía, ¿verdad? Entonces es por eso que ahorita apenas se los traigo. Encontré una chica que vendía ahí en mi trabajo, en la oficina. Básicamente yo creo que por eso no había comprado este tipo de perfumes, porque no tenía quien me los ofreciera. Y la verdad es que pedí dos, que me parecen muy buenas opciones. Ojalá se queden a ver la reseña completa. Y yo ya los había usado en algún tiempo de mi vida. Yo creo que tiene más de 20 años que los usé. Creo que se llama Itzu, creo que lo sigue manejando. Y según yo es el Dupé de Calvin Klein del Siki One. Y sí, en su momento me gustó mucho y es por eso que ahorita pues me atreví a volverlos a pedir para ver qué tal. Aparte sí, yo creo que son opciones muy económicas. Y para el rendimiento que te dan, yo creo que está muy bien la relación en el valor y el precio de la calidad del perfume. Aparte se me hicieron perfumes finos. No, no, de verdad que no me parecieron para nada sintéticos ni mucho menos. Yo creo que pueden funcionar como buenos perfumes de línea. Este por ejemplo, este es Valentía. Y me gustó mucho las notas desde que lo vi. Esta es la cajita, por aquí se las pongo, para que la vean. Y esta es la presentación. Me gustaron, aparte me gustan mucho los rasquitos porque están muy lindos para tenerlos en tu aparador de perfumes. O para tenerlos en tu tocador. Están de verdad muy muy lindos. Este perfume me encantó, ¿eh? Hay una frambuesa deliciosa, la trae jugosa desde un principio. A mí me cautivó. Y está potente, ¿eh? Sí, sí. Yo me lo esprayé en la mañana y me dijeron, wow, sí está bastante intenso. Trae bergamota, pimienta rosa, trae limón y manzana. Sí, sí se le siente en la salida. Yo luego le percibí la frambuesa desde que sale. Pero sí, se le siente esa manzana muy muy linda. A mí me pareció que, o sea, sí es un perfume que puedes usar ahorita en primavera. Pero sí lo sentí un poquitito denso. O sea, no lo sentí tan primaveral ni tan floral. No, sí es un dulce, un dulce bastante denso. Pero lindo, o sea, sí trae una rosa por ahí. También trae pétalos de rosa muy lindo. Y este se conjuga perfecto con esas frutas. Trae este muget y este flambuesa, que es lo que les comentaba. Y pétalos de rosa en el corazón. Y he de decir que sí me duró bien proyectado como unas cuatro horas. Yo a las cinco horas como que ya empecé a sentir como que yo iba bajando un poquito. Y sentí que me iba a proyectar mucho más. Pero no, no fue así. Sí me duró cinco horas bien bien proyectado. Y después ya sentí que sí tenía que darle un sprayazo más. Pero no me lo llevé a la oficina y pues así se quedó. Pero es un perfume muy, muy lindo de Zika. Yo se los recomiendo. Si les gustan estos perfumes dulces, frutales, les gusta la frambuesa. Este les va a gustar mucho, mucho. En la base trae maitol, sándalo, patchouli, cedro y mosco. Yo no lo sentí para nada un perfume moscoso. La verdad es que no lo percibí. Gracias a Dios. Entonces, se les siente mucho el sándalo y el patchouli. Eso sí es lo que le da mucho, mucho cuerpo al perfume. Y pues básicamente yo se los recomiendo por el precio. Les digo que yo creo que está formidable. Y aparte, sí, sí. Creo que estos perfumes son como dupés de otros. Este no sé de cuál se hace. Se me hace muy conocido el aroma a algo que yo ya he usado. No sé si sea un Mont Guerlain. No, un Mont Guerlain no. Este, un Mont Paris. No lo sé. Pero está muy lindo. Yo ya lo he olido. Si ustedes saben a cuál se refieren. A qué dupe o como este, en quién se inspiraron para hacer este perfume. Pues díganmelo. Y este, para no quedarme con la duda. Porque de verdad que he estado dándole vueltas y digo a cuál, cuál será. Y no, no le doy. Pero bueno, este se los dejo por aquí. Y el otro que les traigo. Este se llama Femmagnant. Y también es un perfume. Este sí me gustó mucho, mucho. Este yo creo que sí es para otoño, invierno. Y yo creo que este sí es un dupé como que trata de ser. Miren, de verdad, la botella. Qué linda está. Qué bonita está. Un dupé como que trata de ser un poco como Coco Mademoiselle. De hecho, me huele a la salida. Yo tuve un perfume por ahí de Salvatore Ferragamo que se llama Andiamo, creo. Y se parece un poco en la salida a este perfume. Es un perfume elegante. O sea, sí es de presencia. Sí es un perfume fuerte que a mí me refleja mucha personalidad. Y me encantó. Me gustaron mucho. Aparte me gustaron las notas porque trae por ahí amaretto. Y sí se siente por ahí un poquitito alicorado. Es un perfume muy, muy lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. Trae mandarina, casis. Trae manzana roja, caléndula, pera y fresia en la salida. Y esto es lo lindo, que sí se le siente por ahí la manzana en la salida. Muy lindo. Al final sí termina muy amaderado, sandaloso, lo siento yo también. Es un perfume con mucho porte, muy, muy vestidor. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y sí está para un evento, en la noche, para una cena. Qué lindo. De verdad, qué lindo está. Para una cena, para una cita, este, para otoño, invierno. Me gustó, de verdad. Es un gran, gran perfume que tiene Zika. También por ahí se los recomiendo. A mí me gustó mucho. Me llenó muchísimo el olfato. En el corazón traen jazmín de zambac, absoluto de jazmín, jardinia de Brasil y flor de loto. Y sí, la verdad es que las flores se conjugan perfectamente con la fruta que traía al principio. Pero no es un floral, este, vamos, un floral cualquiera. No, 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 la verdad es que sí termina bastante sandaloso. Trae vetiver, trae patchouli, trae el amaretto, que también lo hace muy, muy diferente ya en el secado. Trae café de Santos, trae musk, trae vainilla. Es muy lindo, la verdad. Es un perfumazo. Yo así lo podría describir. Este sí, sí me dio bastante más rendimiento. Arriba de seis horas, bien proyectado, de muy buena estela. Y también es bastante, bastante pesado el perfume. No me refiero pesado de insoportable, sino de que te brinda una estela y una proyección bárbaros. Este me encantó también. Y si tienen oportunidad, pues también ahí en EZICA está muy bueno. Y pues me encantaron. Y pues hasta aquí llega mi reseñita. Yo les digo que yo creo que es como un poquito un dupé como de estos de Coco Mademoiselle o algo así. Ustedes díganme a qué, si los han probado, a qué les huelen estos perfumes. Y a mí me encantaron. La verdad es que yo creo que voy a seguir pidiendo más de estos porque sí, sí me gustaron. Son los dos primeros que traigo por aquí. Ahorita que acabo de pedir y pues vamos a ver cuáles otros se nos van pegando, ¿verdad? Espero que les haya gustado el video. Que lo hayan disfrutado mucho. Que hayan estado conmigo, platicando un rato. Y así que ya saben, si no me siguen, les invito a que lo hagan en Los Aromas de la Catrina. Tanto en Instagram como en Facebook. Y nos estamos viendo por aquí. Hasta la próxima. Bye.